El día de hoy va a ser para contestar preguntas, porque hay veces que no podemos hacerlo, porque se tiene que informar sobre distintos asuntos, ayer sobre seguridad, pero bueno, vamos a contestar preguntas. Además, pues sólo desear que le vaya bien a los doyers. Ayer no fueron bien tratados, a Julio lo maltrataron, pero como se dice en la frase clásica del béisbol, esto no se acaba hasta que se acabe. Una pregunta acerca de cómo está avanzando de alguna forma demasiado lenta el caso de Emilio Lozoya, que bueno, ha señalado a diversos exfuncionarios, sin embargo, no ha habido resultado de nada. Usted se ha comentado que hay un pacto de impunidad, al parecer, entre la fiscalía y Emilio Lozoya, porque realmente él, como lo vimos en un restaurante tranquilamente, está de alguna forma viviendo su vida normal nada más con este brazalete, por lo que le dictaminó el juez. Sin embargo, pues no tenemos más resultados sobre este caso. También se comentó que posiblemente usted había hablado con el propio fiscal Alejandro Gertz Manero, pues comentándole esta inconformidad. No sé si esto sea real, si nos puede comentar. Y saber su opinión sobre este caso, si no le está decepcionando la fiscalía por estar yendo con este caso a cuentagotas. Yo creo que se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al fiscal Gertz Manero. ¿Sí platicó con él sobre este caso? No. Yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el presidente de la Corte, no establecemos esas relaciones. Por respeto, un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo, no se aplicaba en México más que a jefes de la delincuencia organizada y se empezó a aplicar para delincuentes ayeres de cuello blanco, que consiste en que haya testigos protegidos, les llaman en Estados Unidos. Lo otro, el litio, que eso les importa mucho, nada más que están hablando nada más de la industria eléctrica o de la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica y no se atreven a hablar del litio. Pero lo que no les conviene, no les gusta es que el litio sea propiedad de la nación, porque quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, concesiones privadas y no, el litio es un mineral estratégico. Me consta de que le brillan los ojitos algunos. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Soy Frida Guerrera, medio independiente, colaboradora de Cultura Colectiva, Fernanda Tapia, entre otros medios de comunicación. Presidente, antes que nada me gustaría hacerle llegar las palabras de Ligia Canto, la madre de Emma Gabriela, víctima de feminicidio en manos de Alberto Medina Sonda, esto en marzo del 2017, que gracias a la intervención del ETI, después de esa petición que le hicimos nuevamente en la mañanera de apoyarla, la CONAVIM empujó un poco más el apoyo. Para ella era importante agradecerle y pedirle que no la dejen sola. El proceso todavía es muy largo en torno a este tema, pero sí quería hacerle extensivo su agradecimiento. Referente al tema que también expusimos justo el mes pasado sobre la violación que sufrió dentro de la Escuela Naval una compañera, bueno, una alumna de este centro en La Paz, Baja California, me gustaría si me lo permita hacer una precisión importante. Debido a que la redacción del documento que me envió la víctima publicó o ella en esa redacción me hace saber sobre un dato mal dado, yo en aquel momento mencioné al entonces agente del Ministerio Público Militar Naval, David Leonel Vergara, como uno de los agresores. Sin embargo, es mi deber, porque aquí lo mencioné, mencionarlo precisamente en este espacio, de que David Leonel Vergara fue una de las pocas autoridades que apoyó a la víctima en su denuncia de abuso de autoridad. Siendo un militar ejemplar y buen ciudadano, me hizo llegar una petición directamente a mí, también sé que la hizo llegar a presidencia y creo que era importante comentarlo. Referente al mismo tema, lamentablemente nos llegó un caso más del mismo periodo, 2019. Ya le hice llegar también a Leti el contacto de esta otra víctima. Igual, recibiendo los mismos tratos, revictimizada, también está dada de baja, nos hacían saber, nos hacía saber Leti Ramírez que no estaba dada de baja la primera víctima. Sin embargo, a ambas las hacen ir a firmar cada mes, a ambas las tienen alejadas de la escuela, ninguna puede terminar ni regresar a la escuela. Y bueno, la intención era preguntar directamente al secretario, lamentablemente no está, pero ver la posibilidad de que se les pudiera dar una respuesta ya a estas dos mujeres de cuándo no pueden regresar a la escuela. Lamentablemente, y creo que es necesario comentarlo, un grupo de abogadas allegadas a un personaje político de la oposición, obviamente una de sus detractoras, que es una mujer, abordaron a estas dos víctimas sin yo tener conocimiento. Y bueno, lamentablemente el proceso da a conocer una nota muy delicada, tanto en la revista impresa como en redes sociales, que expone a la primera víctima, la vulnera, dando detalles de lo que sucedió, que ni siquiera su familia conocía. Ella vive en el área de Cocula. Mucha de la gente que es vecina o conocida de ella no sabía que ella era militar y esto la pone en riesgo. Ojalá la certidumbre de lo que la institución les pueda dar o les pueda responder a ambas las aleje de esta vulnerabilidad, presidente. Muy bien, vamos a verlo, Feria. Yo tengo confianza en el almirante, que eso es muy importante en todo. Él es un hombre recto, con integridad, es honesto. El almirante Nojeda Durán, secretario de Marina. Entonces, yo le voy a pedir personalmente. Y qué bien que estás aclarando por este error. Lo otro, lo de la revista, pues sólo por algún riesgo que puedan tener ellas, pero por lo demás no debe de preocupar. Es importante que se ventile todo. Nada más lo que hay que cuidar es el riesgo que puedan correr, pero se les protege y vamos a resolverlo y vamos a resolverlo. Y qué bien que estás aclarando de que este marino no actuó mal, sino al contrario, fue el que defendió. Pero así pasa, todos nos equivocamos. Gracias, presidente. En otro punto voy a tratar de ser muy breve, son nada más dos puntos más. Sabemos que la fiscalía es un poder autónomo, la Fiscalía General. Sin embargo, ojalá usted pueda ayudarnos. Ahorita hablaba de que usted habla con el fiscal solamente de situaciones muy especiales. Nosotros, además de escribir, además de acompañar, ayudamos a ubicar presuntos asesinos, presuntos feminicidas. Tenemos ubicados a dos en Estados Unidos, uno desde hace siete años prófugo y otro desde hace 15 años. Se han hecho las solicitudes a la Interpol para poder lograr la detención de estos sujetos. Creo que el tema del mensaje de impunidad, 15 años y siete años son demasiados. Nos ayudaría mucho que usted pudiera interceder para hacer la petición de que nos empujen estas solicitudes a la Interpol porque se han metido constantemente cada año y no sale. Muy bien. Muchas gracias. Se lo voy a encargar al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard. ¿Te mando los datos a Leti? Sí, con Leti. Ok. Y por último, antes que nada, quiero precisar algo que usted siempre menciona es que la calumnia Argentina, cuando no macha tizna, y nosotros hemos desgraciadamente sido muy manchados desde que vinimos por aquella primera vez y nos levantamos. Quiero precisar que no pertenezco a ningún partido político, ni soy hija de Soros, ni líder de Soros, porque hasta de eso me han señalado. Soros. De que Soros me financiaba, de que la Arabia Saudita también, así como muchas cosas que usted pasa y ha pasado durante todos estos años. Tampoco soy líder de ningún grupo feminista, nadie me paga por coayuvar en la detención de feminicidas o por acompañar familias y escribir sus historias. Gracias. Con todo el respeto que usted me merece, presidente, usted nos prometió un informe mensual de género. Ojalá nos pudiera también dar una fecha para la próxima semana, particularmente y de manera personal. Creo en usted y si usted se comprometió en este espacio es porque es un hombre de palabra. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Sí nos puede dar más o menos para cuándo? Porque si fuera como era, sería el lunes. Es que estoy pensando ahora que dijimos lo del jueves. Ah, no, jueves sí, pero viernes no. No, no, no nos da tiempo, tenemos lunes, martes, ya cumplimos, comprometimos miércoles, comprometimos jueves, de este lunes que viene en ocho. Gracias. 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 Gracias.